Al dominicano le encanta saber en qué pie está parado, por eso realiza sus averiguaciones temprano. Algunos consideran que los estudios presentados al electorado son chismes y que no les interesan, aunque siempre están dispuestos a saber para entretenerse. Se armó el avispero con la presentación de una encuesta donde arroja un resultado que da como escenario electoral que nadie gana en la primera y polarización para fines de segunda vuelta. Luis Abinader supera a Gonzalo Castillo, pero apenas con dos puntos porcentuales, que está dentro del 3% del margen del error. Otra coincide en la forma, aunque los resultados de fondo varíen ligeramente. En segunda vuelta, en segunda vuelta hasta el momento, Gonzalo Castillo tendría el triunfo hasta el momento. Un encuestador que tiene sus datos diametralmente opuestos y distantes, aunque reconoce que un candidato ha cambiado de posición. Miren ustedes cómo en abril, en dos semanas seguidas, hubo un descenso de Luis Abinader y un incremento tipo salto de canguro de Gonzalo Castillo. Vamos arriba, a trabajar. La información que publica arroja un resultado definitivo en un primer round. La encuestadora que usted maneja, de mucho prestigio, y usted es un gran profesional, la data que utiliza para arrojar estos resultados, ¿el mecanismo cuál es? Hay cuatro o cinco encuestas sin movimientos significativos de ninguno de los dos candidatos para mantener la diferencia de 18 puntos a favor de Luis Abinader. De inmediato la porfía no se hizo esperar. Nunca he sido partidario de abultar contactos falsos e encuestas para complacer a tus seguidores. Los enviados al último lugar también ofrecen su versión. Los números nuestros indican que nosotros estamos posicionados para salir victoriosos en los próximos centavos de la República. Entienden que no están tan bien como quisieran, pero tampoco tan mal como los quieren pintar. El pueblo dominicano sabe que Abinader tiene su cabeza pegada de su techo de crecimiento, no crece más. No me puedo reír con esta macarilla. Aquí a los pequeños ni los mencionan. El caso de Guillermo Moreno, un candidatazo, pero que muchos consideran que suelta menos grasa que un ladrillo. En esa crisis no se les ha visto por parte ni siquiera llevando un mondongo sorpresa a sus seguidores. Otros tampoco son tomados en cuenta por las mediciones, como es el caso de Ismael, candidato del PDI. Sus partidarios creen que le tienen miedo porque saben que puede dar un susto y ganar en primera vuelta. Pero es que esta gente no vive aquí en la Tierra. Es que viven en otro planeta. La suerte está echada. La Junta sigue preparando su vaina para el día D, mientras augurios vaticinan, que así serán las próximas elecciones. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.